Yo me siento feliz cuando del cielo llovió cuando sale el arco iris y con él me das tu amor Mis temores al ver el cielo todo se va cuando sale el arco iris sale de tu corazón ama tiernamente quiéreme mi amor pues ya toda mi vida te entrego Mis temores al ver el cielo todo se va cuando sale el arco iris sale de tu corazón ama tiernamente quiéreme mi amor pues ya toda mi vida te entrego ai, 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 ah Mis temores al ver el cielo todo se va cuando sale el arco iris sale de tu corazón Arborís Arborís Arborís